Continuamos ahora con la aritmética de imágenes. Ese es hoy en día uno de los tipos fundamentales para manejar información, porque mucha información llega por los ojos. Entonces los lenguajes de programación tienen que proveer mecanismos para manipular imágenes. De hecho, casi todo lo que usted manipula hoy en día está lleno de imágenes y corresponde a manipulación de imágenes, luego es un tipo de datos fundamental. En Dr. Racket, una imagen que es, y en general que es en un lenguaje de programación, es un rectángulo de píxeles. Un píxel es un puntico que se puede prender o se puede apagar en la pantalla. Las pantallas están hechas de muchísimos de esos píxeles. Entonces un rectángulo de píxeles es una imagen y tienen un punto especial que se llama el punto ancla, que normalmente es el punto superior izquierdo del rectángulo. Ahorita vamos a jugar un poquito con imágenes y voy hablando de esos conceptos. Eso es una imagen. Ahora, ¿qué puede hacer uno con una imagen? Pues puede manipularlas. Normalmente hay manipularlas para crearlas, manipulación para consultar propiedades de las imágenes, manipulación para componer las imágenes, o manipulación para crear escenas animadas, o imágenes de juego, cosas de ese estilo. ¿Qué trae nuestro lenguaje de programación? Nuestro lenguaje de programación permite manipular las imágenes a través de lo que se llama un paquete, o una librería, lo llaman en otros lenguajes, que en la jerga de Dr. Rackett se llama un teach pack, un paquete de enseñanza. Y ese paquete se llama How to Design Programs, que es el libro que utilizamos como guía para este curso, slash imagen. Pero bueno, ahorita vamos a ver en dónde escogen ese paquete, en la interfaz, y cuando ese paquete lo escoge, entonces uno puede utilizar las siguientes operaciones. Entonces, operaciones para crear figuras básicas. Entonces, uno puede crear círculos, elipses, líneas, rectángulos, puede crear texto como imagen, triángulos, polígonos regulares, y seguro que si ustedes van al manual de referencia, van a encontrar muchas más operaciones que pueden hacer, o imágenes que pueden crear, con el lenguaje de programación. Y sea cual sea el lenguaje de programación que ustedes usen, le traerá un paquete de funciones para crear imágenes. Ahora, esas imágenes ustedes pueden consultar sus propiedades. ¿Cuáles son las principales propiedades de una imagen? Pues por lo menos su ancho y su alto, porque como dijimos, una imagen es un rectángulo de píxeles, entonces es muy importante cuando uno está trabajando con imágenes, para combinarlas, componerlas, saber de dónde a dónde se extiende ese rectángulo de píxeles, o esa imagen. Y eso se sabe con el ancho de la imagen, que dice cuánto tiene de ancho la imagen, y el alto de la imagen, o la altura de la imagen, que dice cuán alta es la imagen. Y ese determina el rectángulo donde está la imagen. ¿Qué más puedo hacer con las imágenes? Puedo componerlas. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger un círculo y ponerlo sobre un cuadrado, o ponerlo al lado, o hacer cosas con ellos. Entonces, para ello aparecen funciones como estas que se llaman overlay, underlay, que significa como poner por encima o poner por debajo, beside, que significa poner al lado, above, que significa poner arriba, o me imagino que habrá below, que significa poner abajo, y hay variaciones de todo este tipo de funciones. De nuevo, ¿dónde encuentro todas esas funciones? Pues en el manual de referencia del lenguaje, en la parte que hable de las imágenes. Y para crear escenas animadas e imágenes de juegos, el lenguaje, el paquete, trae una función que se llama escena vacía, que es para crear una escena donde se va a empezar a hacer cosas, o animar cosas. Hay una función que se llama colocar imagen, place image, que es para colocar imágenes en la escena, y otra que se llama outline, que es para añadir líneas en la escena. Con estas funciones vamos a jugar un ratico para entender cómo funcionan, y luego cuando hagamos ya, empecemos a hacer programas más interesantes, pues vamos a empezar a usarlas para hacer animaciones o cosas de ese estilo. Miremos entonces los ejemplos. En este archivo que se llama aritmética de imágenes, entonces tenemos todas estas funciones que acabo de mencionar aquí, para que miremos cómo son. Entonces, por ejemplo, esta. Para crear un círculo. Entonces, para crear un círculo, es necesario invocar esta función, que se llama círculo. Tiene que decirle el radio del círculo, este es el 5, tiene que decirle si el círculo se va a pintar con una línea sólida, o se va a pintar con una línea punteadita, o con qué tipo de línea se va a pintar. De nuevo uno entra al manual y ve cuáles son todas las posibilidades que tiene para poner allí, y también si el círculo lo va a rellenar uno de algún color. Entonces, en este caso, el color que pusieron aquí fue black, que significa negro en inglés, la línea va a ser sólida, y el radio del círculo va a ser 5. Entonces, miren el resultado. Es un circulito, como lo ven aquí, de radio 5. Si yo quisiera un círculo más grande, pues simplemente le digo, vea, el radio del círculo quiero que sea 20. Y entonces me saca un círculo de radio 20, como lo pueden ver aquí, negro. Si lo quiero de otro color, entonces le digo, no, no me lo ponga negro, no, pónganmelo del color que yo quiero, por ejemplo rojo. De nuevo, ¿qué colores hay? Hay que buscar en el manual todos los colores que vienen y con qué palabra los referenzo. ¿Cierto? Eso para los círculos. Para los rectángulos, entonces igual. Rectángulo. Entonces rectángulo en inglés, que es rectángulo. Y le dice varios parámetros. Uno, el largo, el ancho. Y de nuevo, con qué tipo de línea y si va a estar relleno con algún color. En este caso vamos a hacer un rectángulo con línea sólida y relleno rojo. Entonces miren lo que da. Un rectángulo. ¿De qué ancho? 55 sobre 2. O sea, lo que sea 55 sobre 2. 22.5 píxeles. Y 10 sobre 2, que es el alto. O sea, 5. Por eso da uno mucho más ancho que alto. Y sólido y de color rojo. Sí. Aquí hay otros rectángulos que tenemos aquí. Uno de tamaño 55 por 10. Y otro de tamaño 25 por 1. Miremos lo que da como resultado. Entonces da uno 25 por 10. Y de tamaño 25 por 1. Bueno, el de 25 por 1 no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque se dibujó con la línea sólida blanca. Entonces la línea blanca sobre un fondo blanco, pues no se ve. Entonces por eso no lo ven allí. Entonces no hay que decir que no lo haya dibujado. Y como el alto es 1. Quiere decir que realmente es como si fuera una línea. Si miremos este rojito. Si yo lo pintara de alto 1. Lo que daría. Voy a ponerle aquí el alto es 1. O sea, como una línea. Porque eso es una linecita de un solo pixel. Bien. Se pueden crear elipses. Ya es cosa que ustedes se pongan a jugar. Con este. Cuando fíjense que el relleno es blanco. Entonces usted la ve como sin relleno. Se pueden crear líneas. De nuevo le dice la línea. La línea. Le dice. La línea es una línea que va desde el 0, 0 hasta el 30, 30 en este caso. O sea, la línea siempre pieza en un punto. Y el segundo punto es el que usted le dice. Y entonces. Si usted le dijera. Menos 30, 30. Y no 30, 30 como le dijimos allí. Entonces ya la dibuja hacia el otro lado. La dibuja. Menos 30 significa subir y 30 a la derecha. Aquí 30 significaba. Bajar 30 y 30 a la derecha. Por eso la línea salió como salió. También puedo crear texto como gráfico. Entonces aquí está. Este texto que dice. Bienvenidos. Y un número 36 y un color índigo. Entonces que es lo que quiere decir eso en términos de texto. Pues en términos de texto eso quiere decir. Que quiero que el texto sea este. Que dice bienvenidos. 36 es el tamaño de la letra. Índigo el color que quiero que salga esa letra. Entonces mira ahí salió bienvenidos en ese color. Si yo le hubiera puesto. Que no. Que yo la quería en color rojo. Entonces le pongo aquí rojo. Que la quiero de tamaño más grande. 48. Entonces me sale en rojo y en tamaño 48. Los triángulos igual. ¿Cierto? Este son triángulos equiláteros. Este 40 son 40 pixeles. Para cada lado del triángulo. Las funciones para componer figuras. Se acuerdan que les había dicho. Que uno podía usar above, beside, beside. Entonces miren. Aquí voy a tener un rectángulo. Ese rectángulo que había dibujado ahorita. Se los recuerdo. Este rectángulo. Voy a tener este otro rectángulo. Que también había dibujado ahorita. Los voy a volver a poner aquí. Para que lo vean. Entonces tengo estos dos rectángulos. Y lo que voy a hacer es. Con esta función above. Colocar un rectángulo. Encima del otro. Entonces miren lo que va a pasar. Cuando yo ejecuto esa función. Entonces coloco el rectángulo pequeño. Encima del rectángulo grande. Porque eso fue lo que puso ahí. Bien. Ahora miren esta. Que se llama beside. Que es al lado. Entonces voy a colocar un círculo. Al lado de un rectángulo. Al lado de otro círculo. Eso es lo que dice esta instrucción. Entonces voy a colocar. Un círculo al lado de un rectángulo pequeño. Y miren lo que funcionó. Lo que puso. Un círculo. Que está en negro. Al lado de un rectángulo. Que está en blanco. Por eso no lo ven. Al lado de otro círculo. Que está en negro. Y que lo ven allí. Bien. Y ahora miren lo bonito que es. Ir combinando otras figuras. Aquí está. El rectángulo sobre el otro. Que yo les había puesto ahoritica. Los círculos al lado. La idea es que eso va a ser. Como el chasis de un carro. Y los círculos van a ser las ruedas. Entonces miren. Cuando usted combina esto. Lo que le da es. Como. Como una especie de. Carrito todavía no bien dibujado. Y si lo combina. De una manera más especial. De nuevo con underlay. Lo que le da. Un carrito lo más bonito. Bien. Saber utilizar estas funciones. Es cuestión de ir a buscar en el manual. Entender cómo se usan. Usarlas. Invocarlas. Jugar con ellas un rato. Hasta que se vuelvan diestros. En usar ese tipo de funciones. Esa es la aritmética de figuras. O de imagen. O de imagen. Gracias.